bueno pues estaba diciendo que me he quedado de verdelón y en vez de darle a la pausa que me iba a bajar del árbol le he dado el stop y he cortado el vídeo ahí está el nido perfecto pero es que a bajarme del árbol he visto aquí otro fijaros de madre mía que vídeo hace este juan me está saliendo todo redondo yo no lo sé este es de merlas, 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 merlos como queráis decirle y esto pues no sé lo que tendrá ha tenido con broza con hojas con barro con barro y nada pues seguimos por aquí andando los mosquitos picándome pinchándome en los pies y nada no sé mientras que comentaros si veo algo tampoco me fui fijando a fondo no me voy parando voy andando sobre la marcha, miro a un lado, miro a otro y nada ahora allí se ve otro por allí seguramente de merlas unos podadores que han estado aquí podando que esto que son muy malos muy malos que lo hiciste podando porque dejan trozos de la rama que cortan dejan dejan trozos así de hartos yo creo que se corta el rayo también está podando pero yo creo que se cortará por ahí están haciendo uno porque hay un poco de de brózica se corta el rayo y le dejan todo el pizote algunos están cortados con el serrucho y la mitad de la rama está arrancada se han llevado hasta 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 el trozo yo que sé como hay tanto aficionado que yo que todos valemos para todo para la poda todos valemos para bañiles madre mía cuando el boom de de la construcción salía un poco a bañiles oficiales y todos oficiales una paleta cuatro herramientas y todos oficiales tú que eres yo oficial de primera caro de primera cobraba más a que era oficial de primera yo cuando estaba la estructura me pasaban casos visto pasar mucha gente por donde yo estaba por el tajo y el jefe cuando buscaba alguno decía tú que eres y salió un pájaro dice yo oficial de primera pero el seguro dice claro yo soy oficial de primera vale venga hombre pues te voy a pagar tanto que era oficial de primera le pagaba le lo metía y claro le mandaba hacer algunas cosas por escaleras y todo eso más complicado pues no 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 sabía y éste no le decía nada que era oficial de primera no vale cuando llegaba el mes de cobras toma oye que hablemos esto que no sé qué de youtube también hablemos que tú eras oficial de primera y me está demostrando que no eres ni de tercera vamos que no eres ni canalicultor de tercera división como yo esto lo que hay quiere ver si no pues ya sabes salían poco si van un montón pero claro si es que todos oficiales de primera dos oficiales de primera pero que para cobrar no sin embargo yo entré a trabajar no sabía tú que le digo yo qué categoría es la más baja pues a la mía sin embargo cada año mil pesetas mil pesetas llegando cuando llegaron los euros 6 euros yo nunca tuve que decirle a mi jefe oye sube como la gente estaba oye paco se llama paco paco cuando me va a subir y decía cuando cuando terminamos esta planta te subo a la otra no no hombre que cuánto me va a subir he visto que pichón salió de aquí de la rama se están buscando de aquí para dormir cuando la va a subir de que no cuando termina esta te suba a la otra te merece algo para que te suba pues no vale yo sin decirle nada por cada año siempre me subía siempre me subía aprendéis sin decirle yo ahora nunca le dije voy a tener que subirme empecé ganando creo que fueron 7000 de cero y termine ganando 13 13 mil pesetas la construcción hay un nido que lo están haciendo sé que lo están haciendo porque por el medio pasa la luz entonces sé que no está terminado y yo digo eso que vale todo el mundo pato vale todo el mundo pato y luego ahora la verdad pues claro desastre por todos lados igual que arbañiles luego los suelos levantados las losas más puestas tropezas también nuestros canazos tropezas en la suela en la suela en las losas por ahí unos viejos también medio rotos en fin que voy a contar yo que no sepáis que pinchazo me pega en la pata y me vengo yo con mis partazos chicos cortos como he salido con la bici hacía un poco de deporte pues fijaros el deporte por pinchazos pero bueno y mosquitos pues no lo digo los que me están picando con estos pájaros salen de un lado y otro me pegan que al susto bueno pues vamos a dar la vuelta bajamos por otro hilo para abajo y nos vamos para la casa que se está haciendo de noche ya está bien no un vídeo que os voy a hacer muy bueno viendo y hablando ahora un poco del tema y éste pues bueno no hemos visto mucho pero hablamos por lo menos cascamos ya es oscuro y bajarnos por aquí mismo porque por la otra creo que la por la que subí antes y nada yo repetir o eso hay que respetar la naturaleza porque cada animal que hay en la naturaleza tiene su cometido esto forman parte de medio ambiente esto forma parte de de una cadena por aquí no puedo andar porque no puedo pasar cuando un animal falta o falta o bien escasea en su especie que pasa que su depredador es de ese animal pues a faltar pues ellos también lo pasan mal comprendéis si por ejemplo hay muchos que os digo muchos arcones y no hay conejos pues claro esa especie de arcon pues se extingue se no crían si crían se le mueren los pichones porque no tienen para alimentarlos etcétera que al contrario que hay muchos arcones y muchos conejos y no hay arcones suficientes por ejemplo que uno de los depredadores o zorros por ejemplo de sus principales depredadores por haber muchos conejos y no haber depredadores para que los mantengan en una cierta número un cierto número que puedan vivir bien que susistir bien qué pasa que claro al no tener esos depredadores que los controlan se disparan empiezan a criar hay muchos conejos más de la cuenta tienen poco espacio poca comida y luego empiezan las enfermedades la misomatosis la enfermedad esa vírica en fin y luego crean muchas montadas por qué porque no hay no hay un equilibrio en la naturaleza en el ecosistema en el hábitat en como se llame no hay un equilibrio todo eso te digo que todas las especies son necesarias y todas en cierta medida cierta medida si acabamos con una especie porque los decimos que son invasoras o que son dañinas pues estamos a la misma vez castigando a la otra especie a sus propios a sus presas sus presas y en otro caso a sus depredadores aquí no paran de salir pájaros ya ves que yo lo digo la cosa como me viene y ya está y ya está como me viene lo digo hay cosas que llevaré más razón cosas que menos luego digo y podría haber dicho esto podría haber dicho el otro pero yo creo que lo natural es lo que vale y a mí lo que me gusta prepararme nada como sale decirlo y la espontaneidad como si vas por aquí mira si grabando mira lo que hay aquí eso es lo que a mí me gusta porque vamos que vea una cosa y llegas con el móvil mira lo que hay aquí pues sí sí pero tiene menos pero sí eso también podría haber cogido esta tarde haber hecho en vez de grabando así haber hecho un directo haber hecho un directo y lo estoy decidiendo en directo pero claro no lo voy a hacer por si acaso no vaya que se haga la ubicación o algo del sitio no lo hago prefiero grabarlo y subirlo después pues con tu pardillo por ahí van también pichocicos nuevos he visto una cantera ahí escarabal que se ve que hay un montón de conejos ahí porque hay un montón de agujeros no sé si coge ahora y grabarlo para que veáis por eso digo que no quiero dar pistas ni señales donde están los nidos para que la gente ni los molesten más ni se los coja porque ya sabes cómo está el asunto por eso luego muchos pájaros de esos que se cogen así la mayoría termina muriendo vienen los nidos porque luego se lo echan a una canaria que si no le da de comer que si no le abre el pico que se lo han cogido grandes demás como están los pardillos hasta ahora y al final si no del nido del otro más grande o con más tiempo o con menos tiempo terminan muriendo muchos no se acostumbran a que nazcan así porque son animales silvestres y ellos a la libertad no habíamos con canario que nace en la jaula que lleva 300 años criándose en cautividad y a ver a los pardillos que están más que acostumbrados a la vida en cautividad nacen ahí y no saben otra cosa estos pardillos da gusto verlos y si acerca mejor con los pachos rojos que tiene con esos pachotes como dice este el marisco recio es más a mejor precio un árbol sin tocar es cuanto chupó todo eso que quitárselo todo eso es que van recta para arriba que quitárselo que eso se chupa la salud del árbol y no vale para nada eso no echa limones ni echa nada más que echan unas pinchas de un palmo son chupones pollizos como he dicho antes y luego se quita eso y ya se aclarea el árbol por dentro se abre un poco se aclarea siempre por fuera de borrar más de estas pues se va también quitando algunas para que ir dejándole espacio y que pase la luz las melas como se oye ese encuentro donde he dejado la bicicleta ah ya la he encontrado ahí está bueno amigos yo voy a dejar ya los pajaritos os dejamos tranquilos que se está oscureciendo y que busquen su sitio para dormir y ya está y no molestarlos más venga señores hasta luego y si te gusta el vídeo pues me lo decís en los comentarios y si no no decáis nada es mejor y si hay alguno que ya sabéis como entra siempre en que se está atacando que si esto es lo otro que va por donde no es porque es por donde no es pues no tengo más remedio que coger y nominarlo venga hasta luego no 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 no